... ... ... ... ... Raúl ¡Para cada vez te he dicho que despiertes a lo que yo porque se grabar ya! ¡Maldita sea! ¡Estamos perdiendo dinero! ¡Sácalo de la cama al Oscar! ¡Y ponte a grabar y a ya va todo el mundo! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!